Yo sé bien que tú mentías Aquella tarde que hablamos Pero tus ojos no mienten Los descubrí al mirarlos Al ver la tristeza en ellos Las lágrimas que brotaban No puedes seguir fingiendo Yo sé que por mí llorabas Dejemos que el tiempo apague ese fuego La sangre me quema porque yo te quiero Yo sigo las sentas de amores ardientes Si vuelvo a tu lado será para siempre Sufrimos los dos iguales Equivocado el camino Las amarguras pasaron Y ahora estamos unidos De nada sirve acordarse Los sufrimientos pasaron Tú regresaste a mí Y yo seguro a tu lado Dejemos que el tiempo apague ese fuego La sangre me quema porque yo te quiero Yo sigo las sentas de amores ardientes Si vuelvo a tu lado será para siempre Amigo José que viva Hay un motivo mejor Al trinar de la guitarra Le dejo mi corazón A los amigos queridos Siempre tenemos presentes Una tonada, un cogollo Para que quede su muerte Dejemos que el tiempo apague ese fuego La sangre me quema porque yo te quiero Yo sigo las sentas de amores ardientes Si vuelvo a tu lado será para siempre ¡Gracias!